Fue así, fue el 2008-2009 el descontado y atrás de eso, a los pocos tiempos, en 2009 El vino se enfermó en diciembre, en marzo, en el 2010, él falleció el 31 de marzo Después de eso, todas las emisoras de Montecarlo llamaban al nombre de Chávez Carlos Y fue en abril, pero en ese momento, él ya no existía más Entonces, viene a poco tiempo, vamos a decir, una reunión en el galpón de Montecarlo Parte de ANSEE, que nosotros provocamos hacer la reunión Y yo asistí en la reunión En ese momento, sale y dice la jefa de ANSEE, que como estaba en la planilla Dice, Chávez Carlos no tiene nada para cobrar Entonces, yo le digo, ¿por qué? Y ahí sale y dice, no, porque él cobró todo, le dice a todos los compañeros Y yo levanto de adentro a los compañeros, más de 750 personas que había Y le digo, disculpe, yo soy la viuda de Carlos Chávez Yo no sabía, le dije, que los muertos volvían a cobrar otra vez Porque él falleció en el 2010 y la reunión se hizo en el 2012 Y ya hacía dos años o nueve meses que él tenía fallecido Y entonces, él yo me dice, sí, está acá la firma de él Me dice, él ya tenía todo cobrado Entonces, empecé yo a discutir con ellos ahí Y entonces, cuando sale el compañero Rubén y le dice Mira, él se fue, le dijo de nosotros, le dijo Pero no porque quiso irse, se fue, le dijo Todos sabrían mejor que él falleció, le dijo El compañero no está más con nosotros Y bueno, se callan ellos todos Y bueno, no me contestan Y quedó así Después, volvimos otra vez Ya que había lucha Y nos citó todo en el tribunal, en el Dorado ya Antes de un juez Y cuando sale de ahí Me dice que él no tiene nada, nada completamente para cobrar Porque ellos le dicen al juez que él sí que cobró Que la firma de él está Todo una trampa de ansé Una estafa que dio a todos nosotros Para poder salir, vamos a decir ellos ganando Y nosotros perdiendo Pero yo también luché con mi esposo bastante Yo fui tarefera también Pero después que él falleció los cuatro años Que nueve meses que hace en estos momentos No trabajo más Pero los principios sí Era una tarefera como él Y como cualquier compañero Siempre ganché al Germán Sí, ahora voy a aguantar hasta que yo Ya hacía mismo huelga Cuando tomamos una decisión En Frente Macro, en Montecarlo Yo también entré en la huelga Y ahora voy a volver otra vez por el A ver si me devuelven el dinero Que era robado de mi hija Gracias por posar que nos ha apoyado Y de todos lados Que somos misioneros Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video